La idea es poder un poquitito hacer una campaña que se estuvo preparando desde la mesa local de adicciones que nos venimos reuniendo desde el año pasado y es en conmemoración al lunes, al 26 de junio que es el Día Internacional contra el Narcotráfico y la Drogadicción. Y bueno, seguir trabajando en la mesa en lo que son las campañas de sensibilización para lo que es la prevención y después empezar a actuar también sobre lo que tiene que ver con la asistencia y ahí vamos a tener que seguir charlando porque estamos debatiendo de nuevo qué paradigma vamos a utilizar o va el Estado a utilizar para el trabajo con aquellos que tienen problemas de consumo. Una discusión que ya pensamos que estaba saldada, que en el 2014 se incorpora un nuevo paradigma con unas líneas muy claras y muy concretas de trabajo desde la Sedronal que después fue diluyéndose y ese paradigma sirve y se utiliza cuando en realidad hay un Estado de bienestar y de derecho. Cosa que bueno, hoy no está pasando, un Estado neoliberal, entonces por eso yo me imagino también tiene que ver con los paradigmas de utilización. Nosotros lo que decimos es que tenemos que seguir trabajando porque si no los chicos se nos mueren, se nos matan, se matan entre ellos, los matan, entonces mientras tanto seguimos trabajando, trabajamos en articulación con las distintas organizaciones que estamos en la mesa, que somos varias. ¿Se trabaja además de lo que tiene que ver con campaña de prevención en la atención directamente de casos en particular aquí en Viena? Sí, desde el dispositivo del SIGS, nosotros tenemos el programa y el proyecto ADRA, que trabajamos con la asistencia y en realidad ahora vamos a abrir algunos espacios más en Viedma, en el loteo, en el 30 de marzo y vamos a trabajar también muy fuertemente en el barrio 1016 para poder trabajar lo asistencial y el acompañamiento sobre todo que lo más fuerte que hay que hacer es en el acompañamiento tanto a la persona o al sujeto que dejó de ser sujeto porque se transformó en un objeto de esas sustancias o no, o no sustancias, de esas cosas para poder volver a ser sujeto hay que acompañar a todo su entorno. ¡Gracias!